COFEPRIS abre convocatoria para someter al registro sanitario las vacunas contra COVID-19 y permitir su comercialización en México. Asegura que los criterios científicos, técnicos y metodológicos permiten garantizar la calidad, seguridad y eficacia de estos biológicos. Recuerda que la vacuna es universal y gratuita y advierte sobre riesgos de hacer uso indiscriminado de estos insumos para la salud. Canadá y Ucrania firman un nuevo acuerdo de libre comercio durante la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Además, el primer ministro canadiense, Justine Trudeau, prometió ayudar a Kiev el tiempo que sea necesario y anunció el envío de nuevo material militar hacia la nación en guerra. Cristiano Ronaldo se retiraría en el club saudí al-Nasr. Distintas fuentes revelan que el astro mantuvo una conversación con la directiva del equipo saudí, confirmando su intención de permanecer en el club hasta el final de su carrera. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y la Alianza de Productores de Cine y Televisión retoman en Los Ángeles las negociaciones que podrían poner fin a la disputa de casi cinco meses que ha paralizado muchas producciones de cine y televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!